buenos días o buenos días se acaba de bajar esta transmisión de un eco sport vean cómo está de entrada el retén de un lado caja salió afuera ahora vean cómo está esto miren nada más chulada de caja pedazos no creo que esto ya va para caja nueva ahorita continuamos seguimos y aquí tenemos al dato mecánico dato ya vale dando la obra Ahorita volvemos.